Esto es Ecuador, Mix Capishcas. Somos Marta Isabel Sarabia y Luis Fernando Yacelga. Me de coger y me dirá, me de coger y me dirá, como una cosa perdida, como una cosa perdida. Donde no sepan de mí, donde no sepan de mí, que averigüen de mi vida, que averigüen de mi vida. No sé cómo vivo yo, no sé cómo vivo yo, cómo vivo tan alegre, cómo vivo tan alegre. El que vive como yo, el que vive como yo, no sé cómo no se muere, no sé cómo no se muere. La dicha solo se hicieron, la dicha solo se hicieron, para el que nació feliz, para el que nació feliz, pero yo como infeliza, pero yo como infeliza, las dichas de dichas fueron, las dichas de dichas fueron. Luis Fernando Yacelga y Marta Isabel, cinco momentos originales. Mariano madrugadito, me voy para el piano verte, siguiendo mi caminito, quizás ya pueda olvidarte. Ya va cerca de los años, que ni siquiera me miras, y solo tus desengaños, yo tuve que soportarte. Mariano madrugadito, me voy para el piano verte, siguiendo mi caminito, quizás ya pueda olvidarte. Mariano madrugadito, me voy para el piano verte, yo tuve que soportarte, yo tuve que soportarte, yo tuve que soportarte, yo tuve que soportarte. Mariano madrugadito, me voy para el piano verte, yo tuve que soportarte, 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 yo tuve que soport Me engañarás como un niño, me quedas sin esperanza Me engañarás como un niño, me quedas sin esperanza Hagando la desconfianza, que sientes a mi cariño Hagando la desconfianza, que sientes a mi cariño